lo que ven en pantalla ahora son dos textiles que tengo en promoción recuerden que mis textiles son textiles únicos no hago textiles iguales sino que siempre les doy un touch diferente con diferentes hilados son tejidos íntegramente por mí a mano en tela armaría y el que ven en pantalla ahora es el textil 20 y el 20 mide 225 x 064 me encanta esto esto me mata de amor es divino esto así está como un cierre divino sí y como ven uso diferentes texturas diferentes hilados si esta es la urdimbre la en agarrada la en acrílica algodón acá tiene algodón también sí hay que pensar mucha atención porque si no se te puede confundir el hilado con dartejes este es divino también esta gama de estos colores este entonces es el número 20 y algún panadito sí por supuesto está doblado acá esta escalerita vamos a este 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 es el número 28 miren qué hilados y miren qué urdimbre divina miren qué hilos divinos tiene lana está tejido íntegramente con lana acrílica entonces es livianito calentito y no pesa nada es divino este miren qué hilos divino este mide el 28 mide 243 por 0 73 estos pueden ser usados como pashminas pie de cama bufandones o mantitas se tiran así a leer algo a tomar un matecito a mirar una película a dormir un rato y se ponen esto arriba o una camisita una remera y esto arriba sí entonces quedamos este de acá arriba es el 20 y este es el 28 este que es el 20 mide 225 por 0 64 y este que es el 28 el de abajo que es este que es el 28 les repito mide 243 por 0 73 vale 4900 pesos en efectivo 5200 por mercado pago y el envío es gratis a todo el país así que dice ahorran entre 400 a 600 pesos mínimo de envío la que quiera comprarlo mi whatsapp es 0 0 5 4 9 11 5 1 4 1 1 2 0 7 0 0 5 4 9 11 5 1 4 1 1 2 0 7 bueno chicas acá está el paneíto de estas dos obras mías textiles y